Hola a todos, soy Eduardo Campo Verde, ingeniero en electrónica de la UTPL Ecuador. Con máster en electricidad, mención redes eléctricas inteligentes de la Universidad de Cuenta. Tengo más de 7 años de experiencia en la integración de sistemas eléctricos. Te queremos compartir esta noticia. Próximamente realizaremos un workshop sobre los protocolos MMS, bus y sample palos. Utilizados en IS-61850. Hablaremos sobre sus características, cuándo y cómo utilizarlos, además de ejemplos aplicativos. Te invitamos a descubrir el fascinante mundo del MMS, bus y sample palos, este 15 de diciembre en un workshop totalmente gratuito. Únete a nosotros y descubre cómo estos protocolos están mejorando la automatización de las subestaciones eléctricas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!